¿Viene de un paseo? Así es. Estuve un rato mirando el mar. Me gusta. Atenez, ¿podemos hablar un momento? Claro. Vamos a la sala de música. Por favor, asiento. A pesar de que ha pasado algún tiempo, aún no nos acostumbramos a esta situación. La presencia de la señora Fatma aquí nos obliga a equilibrar ciertas cosas. Eh, sé que eso también es una molestia para usted. No, no me molesta en absoluto. Por lo que sé hoy, hubo algunas situaciones desagradables. ¿Le informaron de algún conflicto, señor? No del todo. Fui capaz de deducirlo. ¿Sucedió algo con la señora Fatma, o con la señora Peter, que la molestó? No sé bien por qué tenemos esta conversación. Siento curiosidad por saber qué escucho. Nadie ha dicho nada con claridad. Entonces, permítame decirle con toda franqueza que no ocurrió nada que yo no pudiera manejar. ¿De verdad te tienes que ir? Sí, ya me quedé mucho tiempo. Mamá, ¿no debiste bajar? Tranquila, tengo que ir a mi habitación. ¿Ya se va? Un minuto, le traeré su bolsa. Bueno, adiós. Adiós, querida. Adiós, hermanita. No le digas nada a Adnan, que se arreglen entre ellos. Seguirás con eso. Aquí tiene. Gracias. No vi a Adnan, por favor, dale mis saludos. Vamos al atelier, los saludas y te vas. El señor Adnan no está en el atelier, señora. Está en la sala de música con la señorita Denise. No lo molestes ahora. De todos modos, lo veré en la noche. Hasta luego. Adiós, vuelve a visitarnos. Siempre vengo. Ustedes deberían visitarme. Lo haré, hermanita. Adiós, hija. Dale un beso a Nihat. Lo felicito. Gracias, mamá. Un beso para Nihat y Doruk. ¿Cariño? Ahora salgo. ¿Interrumpo? Estoy ocupado, cariño. Dentro de poco verás que tengo razón. Ten cuidado. Vigílala. Mira cómo habla con tu esposa o puerta cerrada. No saques conclusiones. Siempre se reúnen para atender cosas de la casa. Tienes que hacer tanto esfuerzo para negar lo que es tan evidente, hija. ¿Qué era lo más importante hoy? ¿La reunión con la señorita Denise? Ella ensombreció el éxito de Nihat. No seas necia. Ten cuidado con esa mujer. No le saqué ni una palabra. Es que no hay nada de lo que valga la pena hablar. No hay ningún problema. Todo está como debe ser. Yo quería hablarle para que se sintiera más aliviada. En todo caso, me alegro que no haya problemas. Sin embargo, desde ahora, si hay algo que la moleste, por favor, hágamelo saber. No dejemos que las cosas pequeñas se sumen y se conviertan en desastres. No dejaré que una cosa así suceda. No se preocupe, señor. Gracias, Denise. Le agradezco mucho su gran sensibilidad. Su apoyo realmente me fortalece. No tengo para qué decirle lo importante que es usted para mí. Yo sé que mi esposa le confió a nuestros hijos. Y yo también se los confío sin dudarlo ni un momento. No digo que usted sea la responsable, esté yo o no esté. Porque sé muy bien que lo aceptará gustosamente. Ya la retuve lo suficiente. No fue nada. Y gracias otra vez. Gracias. 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 Katia, Katia. Nunca estás cuando la llamo. Gracias. ¿Sí, señora? ¿Ah? ¿Me llamó? Ah, así es. Eh, no, ya no te necesito. Ah, Katia. Necesito que vigiles a la señorita Denise. Necesito saber absolutamente todo lo que hace esa mujer. Será un placer. Ah, hey. Cierra bien esa puerta que ya llegaron. No soporto el ruido que meten esos chicos. Ay. Ay. Ay.